Bienvenidos a otra dimensión. Bienvenidos a un programa de misterio, ciencia, ocultismo y mucho más. Escúchanos todos los martes por las noches en Radio Onda Diamante, 98.3 FM Canillejas Madrid y plataformas digitales. Un programa dirigido y presentado por Jorge Arijón. Bienvenidos a la Puerta de la Pirámide. Bienvenidos a lo que es la Puerta de la Pirámide. Hoy tenemos aquí el programa riquito y lleno de todo. Hoy vamos a tratar conspiraciones en Venezuela con tres personas bastante cualificadas en lo que es el tema en conspiraciones sobre el tema de Venezuela. Vamos a tener, como no, a Miguel Celades en el tema de conspiraciones. Bienvenidos a la otra dimensión. Bienvenidos a la Puerta de la Pirámide. Conspiraciones de Venezuela. La conspiración ha sido una constante en la historia de Venezuela. Sobre el tema de la conspiración se desconoce todo sobre ellas. Siempre fueron más de los comunistas en contra de la democracia. Siempre detrás de muchos golpes de Estado, intentos de acabar con la dictadura de sus presidentes, que se sigue intentando desde Europa y Estados Unidos para poder sacar del poder a Maduro. Que según él, es un atentado o una conspiración querer sacarlo del gobierno. Comenzamos el viaje. El viaje sobre la nueva temática. Y sobre todo, algo que impacta tanto impacta a nivel latinoamericano y a nivel europeo y prácticamente a nivel mundial. El caso de tan amigos y también compatriotas dentro de lo que cabe, pues la maravillosa y realmente que hoy en día está sufriendo este percance de lo que es Venezuela. Realmente hoy tenemos aquí en la mesa a Joan Martín, secretario político regional de Primero de Primero de Justicia del Estado Aragua y articulador del movimiento estudiantil en el Estado. Hola, buenas noches. Buenas noches. Para mí es un honor tenerte en la puerta de la pirámide. Para mí también. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por asistir y estar. También, como no, una mujer luchadora, maravillosa, que también está al frente y luchando por realmente por esos derechos y de lo que realmente se merece un país como es Venezuela. Milagros Valero, diputada a la Asamblea Nacional por el Estado de Mérida. Hola, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad. Contenta de poder estar allí con ustedes y poder hablar de nuestras vivencias y nuestras experiencias. Pues sí, para mí es un honor y sobre todo realmente lo que necesita Venezuela y muchos países. Milagros, ¿no? Sí, así es. Hoy, lamentablemente, en nuestro país no hay Estado de Derecho. A diario pisotean la dignidad de nuestra gente, ¿no? Claro. Y también damos la bienvenida al experto en conspiraciones. El experto prácticamente en todo, porque cada vez me sorprende más, y sobre todo a radio oyente, Miguel Celades, investigador y especialista en conspiraciones. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Hola, hola, bienvenidos a todos. Y muchas gracias por, bueno, pues por contar con esta voz no especialista, pero sí con la suficiente perspectiva como para ver las cosas muchas veces desde, bueno, desde, con distancia. Sí. Y dentro de poco, si puede, pues está ocupado ahora en televisión y eso, a nuestro queridísimo y hombre de la casa, como Miguel Celades, nuestro gran amigo Serafín Giraldo, inspector de policía, profesor de la Policía Nacional y Geopolítica. Y bueno, vamos a romper el hielo. Vamos a romper el hielo, pues escuchando un poco cómo hoy en día, un día, está, está la, la, la situación. ¿Sí? La situación en Venezuela. Exactamente, la situación en Venezuela y realmente cómo se está viviendo y cómo la habéis vivido. Y bueno, ya que hay dos hombres y una dama, pues prefiero romper el hielo a través de la dama de Milagros. Ok, bueno, buenas noches, muchas gracias. Supe con respeto a todos, ¿eh? Ah, sí, un abrazo y muchos cariños para Giovanni, para nuestro compañero. Ajá, bueno, este, en nuestro país la situación cada vez está peor, ¿no? Estamos hablando de una inflación diaria del 3%. Estamos hablando de la violación de los derechos humanos que se cometen a diario. Pisotean la dignidad de la gente por el simple hecho de querer quedarse en el poder, por creerse dueños de este país como es el nuestro, ¿no? Este, tenemos el caso emblemático de un diputado, colega, como es el amigo Juan Requesen, que hoy cumple 26 días de secuestrado. 26 días en manos del régimen. Donde sus padres, su esposa, su hermana y sus familiares, pues no han tenido la oportunidad de saber en qué condiciones él se encuentra. Todo esto, pues, ha llevado a Venezuela a que haya cada vez más pobreza. El 48% de la población venezolana está en pobreza. El desempleo cada vez es mayor. El salario no alcanza para nada. Es un país que quedó dolarizado con el dólar paralelo del Estado, del gobierno, que son quienes manejan todo. Y el control absoluto de todo, ¿no? Donde ellos dicen ser democráticos haciendo elecciones que son una farsa, que las convocan como quieren, con un poder electoral que ellos también controlan, ¿no? Entonces, es el Estado en completo control de ellos. Todo esto, pues, nos ha llevado a que ha sido una persecución, pues, tremenda, ¿no? En nuestro país cada vez son más los dirigentes que por una u otra razón tenemos que salir de nuestra tierra con dolor y tenemos que ser voz de los venezolanos, pues, en este caso, en el exterior, ¿no? Y también escuchar a Joan Martín, que nos quieres contar de lo que has vivido, lo que has experimentado y lo que has estado haciendo. Bueno, lo primero que quiero comentar, y primero, obviamente, agradecer la invitación, es que Venezuela, a diferencia de otros países que han entrado en esta misma circunstancia debido a la dictadura, Venezuela ha sido un país guerrero, luchador, que ha luchado incansablemente por su libertad. Hace escaso unos meses, ya casi un año, un año y medio, Venezuela estuvo en las calles diariamente para gritarle al mundo que quería ser libre, para gritarle al mundo y decirle que los venezolanos queremos que haya un cambio de manera pacífica, democrática, electoral, pero que obviamente tiene que ser cambiando las condiciones que hoy permiten a que el gobierno se perpetúe en el poder. Esa es la triste realidad de lo que hoy se vive y de lo que hoy nosotros tenemos y estamos luchando para que en Venezuela exista un cambio de gobierno. Los métodos han sido utilizados de distintas maneras. Cuando nos ha tocado votar, votamos. Cuando nos ha tocado exigir, salir y luchar, luchamos. Cuando nos ha tocado llamar y desconocer una elección, también nos ha tocado. Pero hoy podemos decir, lamentándolo mucho, que ese monstruo que hoy está creado en Venezuela no fue creado solo por los venezolanos. Fueron muchísimos los años de complicidad, ya sea por acción o por omisión, que llevaron a que los violadores de los derechos humanos hoy instauren este aparato monstruoso de represivo de ese estado narcótico dictatorial, fue a punta de, ya sea apoyo de las distintas instituciones que en su momento fueron comprados por Chávez, ya sea la omisión de muchos dirigentes que de alguna u otra forma, cuando el barril petrolero estaba a más de 100 dólares, hacían negocios directamente con el gobierno y no escucharon las voces de las personas que hemos estado gritando libertad desde hace muchísimo tiempo. Porque esto, lo que hoy estamos viviendo, es solo consecuencia de las medidas que tomó Chávez en su momento. Y por eso les digo, si hoy hay un aparato monstruoso, es porque el mundo colaboró para que así sea. Y por eso hoy los venezolanos necesitamos que el mundo nos apoye para que nosotros podamos lograr la libertad que tanto añoramos y que tanto deseamos. Pues sí, y vamos a escuchar también, porque se lo ha estudiado bien y sabe bastante sobre este tema, Miguel Cerades. Bueno, yo lamentándolo mucho estoy en absoluto desacuerdo con mis dos contertulios, en muchísimos aspectos, ¿no?, porque hay que mirar las cosas con la perspectiva suficiente. Claro, siempre que he opinado sobre el tema Venezuela, pues me he dicho, vente, vente para acá. Yo creo que soy la persona que más invitaciones tiene a ir a Venezuela de todo el mundo, porque todo el mundo me invita a ir a Venezuela a ver si alguna vez se materializa, porque me encantaría ir a ese país, desde luego, ¿no? He estado en muchos, en Venezuela no estoy. Bueno, yo creo que aquí habría que mirarlo con la perspectiva suficiente. La perspectiva es que hay una serie de países, solo hay nueve países en el mundo, solo nueve países en el mundo, que no han admitido un banco central de los Rothschild. Y esos países, a ver si hacemos algún nexo entre ellos, son Rusia, Siria, Islandia, Cuba, China, Irán, Corea del Norte, Hungría y Venezuela. En estos países donde el banco central no ha podido entrar, curiosamente, es donde una serie de personas que han sido, pues bueno, en algunos, en todos los casos, quizá en Cuba no, elegidos democráticamente, pues después han sido tachados por, sobre todo, bueno, pues por el 100% de los medios de comunicación del mundo entero. Entonces, esto sería una, esto ya es significativo por sí, ¿no? Yo les diría que no sé, no sé la libertad de expresión, por ejemplo, que es algo que nadie duda de la importancia que tiene, ¿no? Sé que hay un señor en la cárcel, un tal Duopoldo López, y que está preso, ¿no? Nos han vendido en todas partes, en todas, que este señor está preso por ser disidente político, por pensar distinto, ¿no? Pero bueno, que yo tenga entendido, su condena es por ser responsable del asesinato de 43 personas en el 2014, cuando llamó a sus seguidores a quemar Venezuela. Si hacemos una analogía con España, y si hacemos una comparativa, nos llevaríamos muchas sorpresas. Este señor, bueno, está, a ver, está preso, está preso en su casa, en su casa que me consta que tiene una buena mansión, con vallas electrificadas y tal. Aquí en España, pues hay una serie de personas que llevan en la cárcel más de un año por haber dicho, por haberse subido a un coche de la policía, previamente haber pedido permiso, para decirle a la gente que se tranquilizara y se fueran todos a casa. Y llevan un año y sin juzgar. Con lo cual, en ese sentido, y en muchos que podríamos comparar, no sé en qué país hay más libertad. Si hablamos de la libertad de expresión, yo veo carteles de este señor, tengo fotos aquí, de este señor, pues puesto en carteles publicitarios, en mitad de la capital, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, hace poco hemos hecho, he ayudado a hacer un congreso sobre salud, hablar sobre el cáncer, y bueno, pues nos han expedientado, han evitado por todos los medios que podamos decir, que podamos hablar de nada que no sea lo oficial. A mí cuando todo el mundo se confabula contra alguien o contra algo, me hace sospechar. Y en este caso creo que Venezuela, bueno, y que además es una cosa muy graciosa, ¿no? Porque aquí, teniendo en España 90.000 euros, 90.000 millones de euros que están perdidos por ahí, ¿no? De la corrupción y tal, pero venga a hablar de Venezuela, y venga Venezuela. Aquí todo el mundo sabe quién dirige, de Venezuela lo sabemos todo, pero de Portugal, que está aquí al lado, no sabemos ni quién es el presidente, y de otros países tampoco. Yo creo que ha sido, creo que ha sido que Chávez en su momento, pues hizo una labor tremenda, tremenda allí, mientras aquí hubo montones de desahucios, allí se crearon 630.000 viviendas sociales, cosa que eso no ha pasado jamás en España, y que bueno, pues que, en fin, que creo que las noticias, de nuevo, no nos dicen toda la verdad. Ok, cuando hablamos de derechos humanos, ¿no? Y no solamente estamos hablando de que está Leopoldo López preso, hay 406 presos políticos en mi país, hay un asesinado hace dos meses, como fue Fernando Albano, que por haber ido a Nueva York y haber estado allá junto a otros dirigentes políticos, cuando llegó, de una vez fue apretado en Maiketía, fue desaparecido, y fue lanzado del décimo piso, torturado, desde el décimo piso, torturado en manos y bajo custodia del gobierno. En mi país se violan los derechos humanos porque no hay servicios públicos de calidad, porque resulta que a ninguno de las termoeléctricas, más nunca, se les hizo mantenimiento. Y resulta que hay estados en mi país, como es el caso de mi estado, que es Mérida, donde hemos pasado hasta 24 horas sin el servicio eléctrico, y donde aparte la gente del gobierno ni siquiera da la cara, ni siquiera explica qué está pasando si no le echan la culpa que sea una iguana, por ejemplo, porque lo dicen. Entonces, el derecho a la educación no es posible que 48% de los niños de mi país no volvieran a clase porque sus padres no tienen ni siquiera para comprarles para la merienda. Y eso es una realidad, en mi país se está viviendo. También se está viviendo en mi país que el derecho a la salud está siendo violado, porque los hospitales están en deterioro total, porque no hay insumos médicos, porque un régimen no acepta que está en crisis humanitaria, y no acepta las ayudas de los países hermanos que están a disposición de querer ayudar y colaborar. Entonces, yo alto a la voz y digo que todo esto lo estamos viviendo. A todos nos tocó vivir momentos difíciles, tener que atravesar una frontera, porque sencillamente ni sellar un pasaporte en nuestro estado, nosotros, en nuestro país, nosotros podíamos, por ser perseguidos políticos, por simplemente pensar distinto. Porque es verdad que el que piensa en esa voz, que protesta y que habla con claridad en nuestro país, sea o no político, porque hasta sindicalistas hoy están presos también, entonces todo esto ocurre a diario. Y nosotros claramente, bueno, o en mi caso, yo donde quiera que voy hablo de lo que viví y vivo en mi país, porque ese sigue siendo mi país, y donde quiera que esté, yo no estoy aquí para hablar ni cuestionar políticas de España, no, yo estoy aquí alzando la voz por mi país, y por eso, pues, estoy hoy aquí conversando con ustedes, y bueno, y que conozcan más de cerca todo lo que sucede a diario en Venezuela. Yo, bueno, el hecho de que tú estés alzando la voz ahora, ¿no?, que alzar los opositores, si algo hacen, es alzar la voz, teniendo en cuenta que el 80% de los medios de comunicación son de la oposición, ¿no? Entonces, dudo que ese 20% de medios del Estado pueda estar haciendo todo eso que comentas, ¿eh? O sea, lo dudo y con todo el respeto, ¿eh? No, porque al otro día me buscan. Sí, de los otros 406 presos políticos, primera noticia, no sé, pero en fin. Bueno, en cualquier caso, en cuanto a la medicina, dices que la medicina allí es precaria, hoy, ahora mismo, viendo los informativos de hoy, se han alzado un montón de médicos, han dimitido un montón. Así es. O sea, es terrible. No, no, pero aquí en España, ¿eh? O sea, me dices que os cortaron la luz 24 horas. Yo te preguntaría, la electricidad, ¿no? El suministro eléctrico. Sí, así es. Porque las termoeléctricas son del Estado, supongo, ¿no? Son del Estado, ¿no? Sí, así es. Vale. Bueno, pues, y os cortaron la luz durante 24 horas. Muy bien. Ya está más. Ya está más. En Maracayos pasaron hasta tres días sin luz. Tres días sin luz. Bien. ¿Cuánto pagáis de electricidad vosotros al mes? Bueno, no puedo decirte más o menos... Bueno, es que me parece que tengo entendido que no pagáis electricidad, o poquísimo. Poquísimo cuando hablamos. Muy poco. ¿Un euro, dos euros, tres euros al mes? Sí, podría ser. Unos tres euros al mes. Vale, yo cambiaba ahora mismo estarme un día, dos o tres sin electricidad al mes y pagar tres euros al mes. La última factura que yo tuve de luz, de una casa grande que tengo, fueron 1.450 y a veces me ha llegado a 1.900 euros al mes. Tuve aquí un chico venezolano que él, pues como todos los venezolanos que vienen a España, en cuanto llegan al país, bueno, pues se hacen opositores. Porque este señor me cuesta que trabajaba para el gobierno, ¿no? Entonces se hacen opositores porque les va mejor las cosas. Es un buen consejo. A cualquier venezolano que venga, si viene criticando el chavismo, desde luego le irá muchísimo mejor, sobre todo si es periodista o ex periodista. Y este señor, pues me comentaba que, bueno, pues que, a ver, que la electricidad prácticamente, pues pagabais eso, un euro, dos euros al mes. Entonces, llenar el depósito del coche de combustible, me habló, me hizo el cambio y eran unos 15 céntimos. Mi coche, cada vez que le lleno el depósito, son 60, 70 euros. De 60, 70 euros a 15 céntimos hay una importancia. Y a este chico, que criticaba mucho el régimen de chavista o bolivariano, como queramos llamarle, pues, bueno, él tenía la carrera terminada de periodismo. Carrera terminada. Le pregunté cuánto pagó por la carrera. Esa carrera fue gratuita. Mis padres no pudieron permitirse el lujo de pagarme a mí una carrera. Entonces, entiendo, entiendo que, bueno, chico, que la hierba siempre va verde al otro lado, etcétera, ¿no? Pero que yo estar hablando de que haya que liberar un país en el cual ha habido unas votaciones, además votaciones auditadas, porque no sé por qué razón todo el mundo tiene derecho a ir allí como vigilantes a ver qué tipo de elecciones se hacen en Venezuela y qué sistema se hace. A mí me encantaría que el sistema, que el gobierno venezolano también, pues, viniera aquí a España a ver las votaciones y hacer de vigilantes o hacer de observadores. Pero no lo hacen. No todo el mundo tiene el derecho de hacerlo en Venezuela. Bien, pues, hasta el propio expresidente americano, Jimmy Carter, en su momento, persona poco sospechosa de ser chavista, pues, dijo que el sistema de elecciones que había visto en Venezuela era el sistema mejor que había visto en toda su vida, ¿no? Y cuando ese rey de España nuestro tan fantástico, me refiero al Mata Elefantes ese, cuando le dijo aquello del por qué no te callas, yo me acuerdo la contestación de Chávez fue tremenda, tremenda. Dijo, pues, mire, llevamos 500 años aquí callando. Así que, en primer lugar, a mí me han votado tres veces, tres veces y con un sesenta y tantos por ciento. Y a usted, señor rey, no le ha votado absolutamente nadie. Claro, ahí ves el presidente de México, pues, que manda a matar a 43 estudiantes y durante su gobierno ocurren masacres todos los días. Es un aliado de USA, la prensa calla. La educación y la salud son gratuitas para todas, pero se encarcela a un opositor delincuente patrocinado por USA. Y la prensa, al Maduro, le está llamando dictadura sangrienta y USA lo sanciona. Me consta que muchas carencias de las que hay están dirigidas, dirigidas por esa misma oposición que está dirigiendo, en la medida que puede, el país en Miami. Y hay una cosa que está muy clara, esa está muy clara. Venezuela tiene el 20% de las reservas mundiales de petróleo y eso, que el petróleo esté a tres días de los Estados Unidos cuando el petróleo que están consumiendo ahora esté a 45 días en barco, pues, bueno, entiendo que eso es un factor cuanto menos por el cual se está hablando tanto de Venezuela en Estados Unidos o en España. España y Estados Unidos han hecho auténticas aberraciones en Venezuela. Por fin un día, los venezolanos os liberasteis de ese yugo castellano que estuvo, bueno, pues, vilipendiando y explotando de todas formas el país. Estoy hablando de esos tiempos donde, por ejemplo, 1989, donde 3.000 opositores fueron muertos, pues, por las fuerzas del dictador, que estaba allí en ese momento. Esa es la democracia que le gusta a los yanquis. Y en eso los medios guardaron silencio absolutamente todo. Atención, 3.000 opositores muertos. Miguel Celadez, un pequeño inciso, iba a entrar Serafín Giraldo y no ha podido entrar por el tema que ha tenido aquí corriendo a los medios de televisión y ahora volverá por qué motivo. Pues sí, os tenemos que informar que Serafín Giraldo no ha podido acompañarnos en el programa porque ha habido un tiroteo en el centro de Estrasburgo, entonces ha sido solicitado por las televisiones y los medios de comunicación y por eso no ha podido estar con nosotros. Ha habido un atentado esta tarde, sobre las 8 de la tarde, en Estrasburgo, que al parecer hay cuatro muertos y varios heridos graves, y seguirán informando. Es por esto el tema de que no tenemos uno de los contertulios con nosotros. Y Joan nos ha fallado porque no sé si se le ha ido el teléfono o está ya en dirección al lugar donde él vive y resulta que se le ha ido la cobertura o algo así. Si eso volveremos a retomar con él. Bueno, esta noticia es de última hora, yo ya la he publicado en falsasbanderas.com, tiroteo en Estrasburgo y he puesto un subtitular. A que ningún titular nos va a decir que ha sido un musulmán. Lo van a decir dentro de un par de días y a regañadientes. Pero ha sido un musulmán, la persona que ha empezado a disparar contra toda la gente. Nada, no quiero irme de tema, pero es más de lo mismo. Es como los medios te plantean una noticia u otra para hacer ver lo que quieran. No están diciendo que es un musulmán y lo es. Entonces evitan decirlo. Sí, por seguridad y porque estamos también amenazados. Bueno, no es por eso, en fin, Jorge, no es por eso. No es por eso. En mi pueblo hace poco una horda de 15 chicos violaron a una chica y a su novio, que cuando fue a defenderla pues lo apuñalaron, ¿verdad? Fíjate, mira todos los titulares. Desde el primer día y verás como hasta el último día nos dijeron que eran 14 chicos. Bueno, magrebíes, yo no soy racista ni quiero serlo, pero eran magrebíes. Pero eso lo evitaron decir. Sobre todo no lo podían decir. Porque ahora los planes son esos. Bueno, pues ya sabemos, la inmigración forzada, etc. Están haciendo movimientos también en Venezuela, en Venezuela y en todas partes. Aquí van a entrar 200 millones de musulmanes, más o menos, esas son las cifras. Con lo cual, pues bueno, esto va a ser un caos total y absoluto. Bueno, un segundito, Boni. Sí, un segundito, Miguel. Para reintroducir el tema que estábais hablando, viendo que sigue siendo Venezuela, como creo que en eso estamos todos de acuerdo. Quería preguntar que viendo que Venezuela se ha convertido en un país en el que hay los bandos, en el que se están interveniendo los bandos más potentes del mundo, no pudiera ser, porque realmente hay un gran problema en Venezuela es que la gente, yo creo que sí, que tiene problemas para poder comer. Por lo menos las imágenes que aparecen, hay una pobreza grande. Entonces, por ejemplo, un país como Rusia o países potentes que, digamos, están en el otro bando, ¿no podrían hacer una ayuda masiva a este país como Venezuela? Bueno, si se tratara de una forma de vida o muerte, como han hecho con Siria, tomarían cartas en el asunto. Si se trata, como ellos saben perfectamente, porque tienen sus servicios secretos, de un desabastecimiento programado por las mismas personas que tienen toda la logística y dirigido desde Miami, bueno, pues saben que ese material está escondido en sitios para, justamente, pues bueno, pues para hacer este malestar social. Si lo que quieren, si lo que en definitiva se está buscando es una intervención militar, y lo están buscando, no sé si la gente lo piensa esto, los opositores lo piensan, pero este alzamiento de voz y este pedir ayuda, etc., aquí ya sabemos cómo ayudan los americanos. Un pequeño detalle, recordemos que en Estados Unidos jamás metió en una lista de dictadores ni a Franco, ni a Tinochet, ni a Videla. A Nicolán Maduro sí, a ese sí, ¿vale? O sea, cuidado, entonces, ¿qué vamos a pedir? ¿Que empiecen a bombardear Venezuela? Eso es lo que queremos, miremos, cada vez que Estados Unidos ha ido a salvar un país, hombre, salvar un país machacando población, pues ya me dirás tú, y entonces que tengan cuidado todas estas personas que están pidiendo ayuda, porque bueno, yo muchas veces cuando veo fotos de la gente diciendo que no hay comida y tal, pues se ve que comen bastante, comen bastante, porque hay algunos que tienen un sobrepeso importante. No es cuestión de eso. Hombre, pero por ejemplo, las riadas de gente que está yendo a Brasil y a otros países adyacentes... Ya volverán, ya volverán, ya están volviendo, ya están volviendo, porque lo que hemos dicho antes, la hierba siempre me ha perdido al otro lado, cuidado, pero ya volverán y ya veremos al final dónde acaban. Yo tengo varias personas, yo trabajo con algunas personas que les doy trabajo desde aquí a España, a Venezuela, y bueno, pues trato de, pues bueno, de ayudar en la medida que puedo. Bueno, algunos son opositores y otros no lo son. A mí me da igual, ¿no? Pero los que han emigrado... A ver, aquí partamos de una base. Los que emigran sin dinero, pues serán esos pobretitos que están andando a pie hacia Estados Unidos. Aquí en España, los que han venido, los que se han podido pagar un billete de avión y poder comprarse una casa, etc., no estamos hablando de la gente de la base, estamos hablando de la gente siempre, pues los mismos que se fueron a Miami. Exactamente igual, un nivel social alto. Entonces, claro, entendamos que de 20.000 votos que hay aquí en España de venezolanos, 20.000 votos hábiles, 13.000 le votaron a Capriles, o sea, a la oposición. Con lo cual, aquí no encuentras un venezolano en Barcelona, por lo menos, y mira que hay montones, tienen su propia página web, se ayudan entre ellos, etc. Aquí no ves ni uno que te esté diciendo, pues mira, yo comulgo con Bolívar, con Simón Bolívar, y con la filosofía de izquierda, sí, de ese Hugo Chávez, ¿no? Y ahora la continuación Maduro, nadie dice que allí se esté bien, claro que no se está bien, ¿cómo se va a estar bien? Por Dios, con un embargo internacional continuo de hace un montón de años, con un montón de gente tratando desde dentro de hacer que el país sea inaguantable, pues pobre gente, me da pena y yo siento emoción y siento cariño por un país que primero lo vilipendiaron los españoles y que ahora está en manos de, pues eso, de los que están financiando a esa oposición, miremoslo como queramos, y no se trata de enfadarse con nadie, ya sé que este tema levanta pasiones, yo he tenido auténticas peleas en nuestro grupo de ciencia y espíritu, 177.000 personas y el 20% son venezolanos los que entran ahí. Entonces, bueno, las he tenido de todos los colores, se ponen muy agresivos, yo, en fin, y al final pues siempre lo mismo, es que tú no estás aquí, tú no lo ves, hombre, pues entonces os estáis cargando a todos, a todos los, digamos, a todos los periodistas internacionales, claro que se puede hablar, muchas veces de España se han sabido cosas que aquí no se sabían y nos lo ha dicho un chileno o un argentino, claro, porque está la perspectiva, quizá desde aquí lo veamos de otra forma que no desde allí, a veces los árboles no te dejan ver el bosque, ¿no? Pero, en fin, en cualquier caso, yo creo que ni es tanto allí, ni es tampoco aquí, ¿vale? Aquí la cosa está muy fastidiada, estoy de acuerdo con Milagros, de que cada vez está peor todo, pero no solo Venezuela, Milagros, está peor cada vez, aquí en Europa esto es una dictadura, esto sí es una dictadura. Puede ser que allí en Venezuela sea una dictadura del proletariado, aquí es la dictadura del capital, aquí las corporaciones mandan más que los propios políticos, ya lo sabemos, pero aquí en Estados Unidos, con lo cual, ostras, si nos ponemos a hablar de dictadura, yo creo que ganamos por goleada, por goleada aquí. Y Milagros, a lo que se está contando hasta ahora, ¿qué puedes aportar o qué puedes decir? De primera mano. Yo, como les decía, ¿no? Yo estoy aquí hablando por mi país y les vuelvo y les repito, en Venezuela no hay dos bandos, como lo decían hace un momento, no hay dos bandos. En mi país es los venezolanos y la cúpula que se cree dueña y señora de Venezuela, ¿no? Entonces, ¿por qué se les sigue votando? Entonces, ¿por qué se les sigue votando? Es que, o vamos a la democracia o vamos a la dictadura. Si hay un... A mí no me cuadra que un dictador vaya por las urnas. La última elección donde digamos que hubo una participación democrática fue la del 2015, donde yo fui electa diputada a la Asamblea Nacional, ¿no? Que ellos no la reconocieron e hicieron una pelea nacional constituyente de manera fraudulenta donde violaron la Constitución. ¿Qué es lo que hacen a diario, no? Violar la Constitución. Yo perdona, los vigilantes internacionales, los observadores internacionales, siempre que han ido, porque cada vez que hay elecciones en Venezuela va una elección... El domingo pasado, ahorita, el ayer, hace dos días, hubo una elección que no fue una elección porque no fue convocada a convocar, sino en una elección donde nada más ellos participaron porque en una forma de protesta el pueblo venezolano habló y más del 70% de la población no participó. Entonces, para agarrar un poco la otra idea de lo que se venía comentando... Pero, pero, mira, mira, mira... Hace 200 años dijo que... Hace 200 años dijo que 300 años no bastan, ¿no? Y hoy, el régimen de Nicolás Maduro, en nuestro país, asesinan y matan a nuestros aborígenes, a nuestros indígenas, solamente por entregarle la riqueza a Rusia, a China, y querer hacer con nuestro país lo que ellos quieran. Un Estado terrorista, porque hasta pasaportes diplomáticos le han entregado a gente de Irán. Entonces, en Venezuela, como lo decía Joan, en Venezuela ahí es una mafia. Ellos tienen el control de absolutamente todo. Y nosotros, los venezolanos que estamos afuera, en este momento, de una manera circunstancial, nosotros lo que anhelamos es un país donde reine la democracia, donde podamos estar en libertad, donde nuestros hijos... Pero, pero, pero define... Democracia es... Democracia es eso que se vota, ¿no? Democracia... Democracia es... No, digo que democracia es eso que dicen que todo el mundo vota y que, y que, bueno, y el que no va a votar, pues pierde su vez, ¿no? En principio, lo digo porque comentas que unas elecciones, no las conozco al detalle, tú me hablas de ese detalle y, obviamente, me lo creo, ¿no? Es que democracia no es que todo el mundo vote, como pasa en Cuba, porque en Cuba cada rato también hay elecciones. Democracia es que la gente tenga poder de decidir. Claro. Que su voto sea respetado. Sí, pero el voto, el voto secreto, ¿no? Pregunto. Pero es que en Venezuela el control... No es secreto. El control lo tiene el Estado. Y ellos aquí controlan... Pero aquí también, milagros, milagros, aquí también. Tú estás hablando de ahora este fin de semana, una votación que ha habido, que por lo que me dices ha tenido un defecto de forma, ¿no? Un defecto de forma porque no se ha convocado bien, no sé qué, y hubo un 70% de abstención. Bien, bien, pues fíjate aquí, aquí en Barcelona, que solamente por el hecho de la gente querer votar y que por parte de esa castilla, esa castilla que en su día estuvo allí con vosotros, y vosotros ya lo liberasteis, ¿vale? Estuvo un mes antes mandando a todos los servicios secretos y a montones de policías aquí para buscar urnas, para buscar urnas como si fuera buscar droga. O sea, el elemento más básico de una democracia barra votación, ¿no? Entonces, fíjate... Una pequeña, Mati. Una pequeña, milagros. Un segundito. Moni Herrera me escriba aquí, dice, Y es que en Venezuela, la izquierda es la que aplasta y la derecha ayuda al país. Y en otros países, como aquí en España, es la derecha la que nos no ha gustado y lo que ha intentado hundir el país. Bueno, estoy también un poquito... Venezuela ya no es un problema de derecha y izquierda. Sí, ahí estamos de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo. Venezuela es un problema global, es un problema de todos los venezolanos en contra de unos señores que se quieren creer dueños de nuestro país. Sí, acércate un poco más al teléfono. ...de Venezuela, que destruyeron el país. Pero, o sea, el país antes de entrar Chávez estaba bien, ¿no? Yo soy de izquierda y estoy luchando por los derechos de mi país. Hasta aviones rusos llegan constantemente con amenazas de bombardear. Entonces yo no estoy aquí hablando ni que estamos con derechas ni que estamos con izquierdas. A ver, yo estoy de acuerdo contigo. Esto no es cuestión de derechas e izquierdas, ¿no? Es simplemente de... Pero ahora no me entra en la cabeza de que sea todo el país en contra de un gobierno. Porque eso en democracia no existe. Si hay votación, hay democracia. Si no hay votación, no hay democracia. En ese caso es más dictadura España que no permite votar a un país que permite votar. Aunque haya tenido una falta de... O sea, justamente los países del mundo, la Unión Europea, Estados Unidos, toda Sudamérica también, España, y todos los países unidos es lo que estamos buscando. Que en Venezuela haya una transición tranquila, que en Venezuela haya una democracia, y que podamos votar realmente con libertad. Bueno, yo no busco una transición en Venezuela. Yo busco para Venezuela lo que quieran los venezolanos. Y los venezolanos son los que votan. Ni más ni menos. Yo no puedo votar. Yo no puedo. A mí no me pueden pedir ayuda para otro país. A mí no me pueden alzar la voz para pedir ayuda a mí, ni a los franceses, ni a los tal, porque las intervenciones de otros países, en un país donde hay unas votaciones, ¿vale? Ostras, eso se llama invasión. Entonces, lo que veo, que insisto, es muy peligroso, es el discurso de que socorro, vengan aquí a salvarnos. Porque ya sabemos, ya sabemos cómo salvan Estados Unidos a los demás países. Mira cómo han salvado a Siria, mira cómo han salvado a Irán, perdón, a Irak, mira cómo han salvado a Afganistán. O sea, pensemos, atención, ¿eh? Que la gente... Nosotros no estamos buscando una invasión, como lo están diciendo nosotros, estamos buscando esos mecanismos en unión con todos los países del mundo, en este caso con la OEA, la Unión Europea, España y todo. ¿Para pedirles qué? ¿Para pedirles qué? ¿Para pedirles qué? Condiciones para que hayan elecciones. ¿Para que hayan elecciones? Pero si no hace falta. Si tenéis unas elecciones cada año, ojalá que en España se hicieran unas elecciones cada año. Eso era el control del CNE, lo tiene Nicolás Maduro. Pero si el control de los medios está en la oposición. Que haya equidad de quienes son quienes están al frente del ente ese institucional, que debería ser institucional, pero que están en manos de ellos. Milagros. Pero si los medios de comunicación, el 80% son opositores, y que dicen verdaderas bestialidades, cosa que aquí en España estaría prohibidísimo prohibidísimo para continuamente desde la misma Venezuela. Entonces yo no entiendo eso, ni siquiera entiendo lo de la libertad de prensa, porque la libertad de prensa, perdona, que me digas que no hay en España, o en Estados Unidos incluso, te diría, vale, pero justamente allí, si el 80% de los medios de comunicación, aquí el 100% de los medios de comunicación, el 100%, salvo excepciones, como la radio que estamos hablando ahora, y algunos programas que tengo yo, el 100% de los medios están alineados siempre con lo mismo. El 70% de los medios en mi país los controla el Estado. Yo tengo entendido que el 80% lo controla la oposición desde Miami, y que solo el 20% está... ...confiscó todos esos canales televisivos. El primero fue Radio Caracas Televisión, las emisoras, las emisoras ya, todo, prensa también lo controlan ellos, y sencillamente el que diga en mi país la palabra dictadura, el que diga en mi país la palabra régimen, el que hable en mi país y diga que violaron los derechos humanos o asesinaron o diga ciertas palabras, pues sencillamente el medio de comunicación está cerrado y ellos controlan absolutamente todo. ¿Y tú crees que aquí... ¿Y tú crees que aquí milagros hablamos con libertad? ¿Tú crees que aquí hablamos con libertad? Aquí cuando hables de curación del cáncer, cuando hables de que no estás de acuerdo con la política de inmigración, cuando hablas que no estás de acuerdo con la ideología de género, bueno, cuidado, cuidado, que te puede caer pero bien gorda, también te ningunean, pero mira, te compro lo del 70%. Yo tengo entendido... En mi país hay 60 periodistas presos y este programa que estamos haciendo tú y yo en este momento que yo estoy hablando por primera vez con tanta libertad porque de verdad yo nunca había estado en un programa donde yo pueda decir todo como realmente lo pienso y como lo vivo y como lo siento porque en Venezuela tengo que estar cuidando de cada palabra que voy a decir, tengo que estudiarla, tengo que prepararla porque si no, no lo puedo decir porque termino presa y el periodista que me entreviste también puede terminar preso y la emisora cerrada. La primera noticia. Tenemos una radio oyente, Miguel Celades, que quiere comentar una cosa y quiero siempre, como siempre eres, sumamente con ese respeto que tienes, pues que le contestes. Sí. Yo no he tenido a Jorge y con perdón hola, no oigo nada. Espera, un segundito, súbelo porque si no, no se oye, Jorge. Sí, un segundito. No habléis porque voy a poner manos libres. No se oye. Espera. Se hace eco. Allí tiene que entrar algo abarrotando. Veréis como esa gente va a salir corriendo porque son uno, bueno, no lo quiero decir aquí, pero por eso vienen esos círculos de seguridad tan grandes, porque tienen miedo, porque saben que cuando se les ponga la cosa chiquitita y aquí en España hay un partido político avalado por esa gente, financiado por esa gente. Vale, un segundito. Si me lo, si me lo puedes, si lo puedes tú decir, Jorge, la verdad es que no ha ido bien y parecía muy interesante, pero no, no he entendido nada, la verdad. he visto mucho de sus conferencias y todo eso y aplaudo mucho todo lo que él dice, pero a ver, todo lo que digo, Jorge, y con perdón de Miguel Celadez, que lo conozco, que he visto mucho de sus conferencias y todo eso y aplaudo mucho todo lo que él dice, pero ahora mismo Miguel Celadez se está equivocando rotundamente, no puede opinar de algo, que él vaya allí y viva allí tres años, yo lo invito, yo lo invito a que vaya allí y se quede allí tres años y luego me hable y me diga realmente lo que él cree de Venezuela, yo para hablar de un sitio y para hablar de España, tengo que vivir en España, pero no vivir un mes ni dos meses, vivir años, yo llevo 20 años en España, mi padre es español, entonces yo tengo todo el derecho de hablar de España, yo crecí y me eduqué en Venezuela, pues también tengo derecho a hablar de Venezuela y de lo que pasa en Venezuela, no es un problema ni de izquierda ni de derecha, sí, vale, muy bien, pero el tema está en que eso es un narcogobierno, y por qué usted cree que los venezolanos están yendo estrepitosamente de Venezuela, ¿por qué? porque allá todo es maravilloso y bello y todos tenemos dinero para seguir corriendo del país, no señor, nos vamos de un país maravilloso porque no hay porque no hay como vivir, no se puede vivir en ese país tan bello y hermoso porque lo ha destruido por completo todo el gobierno chavista y ahora el maurista o como le quieran llamar, y detrás de todo esto está los castros y está toda esa prole que se está forrando y de todo ese narcogobierno porque también han estado ahí metidas ¿Has escuchado? No, la verdad es que no, he oído algo así por encima, si los oyentes lo han oído, perfecto, pero es que yo no he oído nada y me sabe muy mal, me sabe muy mal porque no, a ver, he oído que hay que me... Miguel Celades te lo resume ahora, sí, porfa, a ver, ¿me oyes Miguel? Sí, aquí, perfecto, perfecto, hola. Básicamente lo que ha dicho Monique, creo que es Monique Herrera, que ella dice que en este caso está de acuerdo con muchos temas que tú tratas pero que en este caso ella no está de acuerdo porque ella es medio española, medio venezolana y ella dice que ha vivido mucho allí y dice que para ella el gobierno de Chávez y de Maduro es un narcogobierno en el que están teniendo reprimidos al pueblo y no tienen ningún tipo de libertad para poder hablar de lo que piensan y de lo que hay y que la gente que se va no es porque tengan mucho dinero sino porque no pueden vivir en un país tan maravilloso que lo están destruyendo y reventando todo exacto, es lo que ha dicho Monique Herrera que te invita tres años a que vivas allí y luego opines de lo que estás comentando ahora estás equivocado vale, bueno está bien está bien como decía Ángel Gracia que es una persona también española que estuvo 40 años en Venezuela y se las vio con el amigo Batista el dictador Batista que parece que este lo hacía mejor porque ahí no se quejaban parece que fue entrar Chávez y todo el mundo pero en fin Monique con todo el respeto del mundo está bien que pensemos igual en algunas cosas y en otras como decía Ángel Gracia si todo el mundo pensara igual el mundo se volcaría me parece bien lo que pasa que claro entiendo que es un tema este que se le pone pasión se le pone y a veces la pasión niebla niebla digamos la lógica la lógica o la parte mental que ahí no se puede vivir bueno te podría hacer la misma un pequeño inciso no hay libertad de orensa prensa los meten presos a los medios de comunicación todo el que vaya en contra lo meten preso cada rato cambian la moneda por su devaluación ¿qué opinas? pues opino que es un ataque sistemático desde hace un montón de años de la gente que quiere adueñarse de ese país y que no son son algunos venezolanos pero otros no lo son o sea que todo esto ¿cómo voy a negar yo lo que pueda pasar ahí? a Monique le iba a decir que muchas gracias que hasta ahora solamente me invitaban a ir a verlo ya si me invitan a estar tres años no sé si estaría bien si me pagas tres años en Venezuela yo estaría encantado en ir para allá ¿no? mira aquí los periodistas tampoco tienen libertad Monique no lo tienen no puedes hablar de nada cuidado a veces incluso más si vas si dices algo en contra de la izquierda que si dices algo en contra de la derecha yo siempre he sido yo siempre he estado a la izquierda de la izquierda o sea yo no podía ni estar con la izquierda porque se me quedaban cortos y sin embargo ahora estoy hablando estoy conociendo discursos de derecha que digo wow que buenos estos discursos con lo cual ahora me he dado cuenta mira ya lo dijo creo que Volter te darás cuenta de quien manda cuando veas a quien no puedes criticar yo entiendo que allí si criticas el gobierno pues bueno pues pues vas a tener problemas si eres periodista pues pues te van a cortar los medios y tal aquí también yo llevo de periodismo muchísimo tiempo yo ya sé lo que puedo decir y lo que no aquí nombras cinco palabras clave que no se la voy no la voy ni a nombrar para no hacerle un fastidio a Jorge vale cinco palabras claves y ya no puedes ni colgar un vídeo de YouTube por haber dicho esa palabra y esas palabras son más digamos esa censura viene más por parte de la izquierda que por parte de la derecha en este país con lo cual a ver entiendo que no voy a justificar que se esté mal en Venezuela pero esos ataques toda esa toda esa comida escondida que si no hay papel higiénico que si todo eso obedece hombre pero si está si hay un embargo si nadie puede invertir en Venezuela yo puedo ir a montar un hotel que yo me he dedicado a los hoteles a cualquier parte del mundo a Venezuela no entonces hay un embargo tan grande que es que como queréis estar pues estaréis fatal pero mientras más se diga lo mal que se está yo no entiendo un país donde se puede ir a votar que se diga que es una dictadura insisto vale si no se vota es dictadura que luego las votaciones se pueden se pueden manipular si en cualquier país del mundo te diría casi salvo quizá en Venezuela que tiene observadores internacionales con la nariz pegada en las urnas todos los que quieren ir y los abren a puertas nos queda nos queda cinco minutos y bueno también dice Moni que en Venezuela el gobierno no está dando pasaporte y la gente sale como puede ajá vale y en esto que estamos fomentando y demás milagros a lo que está comentando Moni es tan cierto como lo que está diciendo ella milagros ajá si te escucho si de lo que hemos comentado hasta ahora lo que ha hablado una compatriota tuya mitad venezolana mitad española y colombiana y acércate más a lo que es el teléfono porque se te escucha muy lejos milagros acércate acércate yo la oigo bien yo la oigo muy bien yo le sumo a lo que decía Moni que no es necesario tres años que un día con que llegues un solo día a Venezuela vas a sentir vas a sentir las políticas del régimen solamente con pisar Venezuela llegar ya ahí vas a vivirlo todo porque ya en Maiketía desde que lo pisas sientes que estás llegando a un sitio donde las cosas no funcionan bien bueno el día que yo llegué a Santiago de Chile hace unos años y empecé a ver todo aquello militarizado y de la forma que lo vi y te hablo de hace unos cuantos años si me asusté según que países vas te asustas cuando entras si también en Estados Unidos he estado hace poco bueno 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 que miedo que miedo bueno se me ocurrió encender un cigarrillo en la calle la que me liaron o sea que entonces no sé es que si hablamos de libertades con derechos ya es otro debate ¿no? pero yo no sé tengo amigos míos que han ido a Venezuela y están felices allí son españoles y están allí pues en mitad y te podía decir nombre y apellidos y gente que se dedica a la radio y tal y que están pues comulgando 100% con el régimen de izquierdas que allí ha hecho que oye pues que se acabe prácticamente el alfabetismo que sea uno de los países con menos alfabetismo de toda Latinoamérica que pues bueno una serie de cosas una serie de récords que ojalá países como España los consiguieramos y no los conseguimos quiero decir ya sé que no que no será el mejor sitio del mundo a lo mejor para estar pero si lo miráis con perspectivas cuidadito porque y sobre todo cuidado con lo que hemos dicho Estados Unidos se está preparando las condiciones y mira que y mira que curioso que no hay ni alimentos ni medicinas ni luz vale ni medicina ni luz a ver donde estaba porque me he perdido aquí de tantos mensajes no hay ni alimentos ni medicina ni luz ni agua ni nada y es un país que quema el gas porque le sobra no tiene ningún embargo el observador que el observador que hubo de España fue Zapatero el observador que mandaron no te digo bueno si o el Felipe González mejor el Felipe González el único que aplaudió cuando cuando hicieron el golpe de estado que el pueblo mismo salió a sacar a Chávez después de una falsa bandera como como un templo cuando ves las imágenes de los unos disparando a los opositores bueno bueno que montaje que montaje televisivo hicieron ahí una falsa bandera pues como siempre pero es que cuidado porque estas falsas banderas solo llevan a una cosa insisto y de verdad que sería para mí yo de verdad que lo pasaría fatal fíjate que es un país que quiero sin haber ido nunca ya porque es que tanto se ha hablado ya que yo encantado de ir tres años o un día oye yo de verdad que al final voy a ir mira ahora voy a ir a Chile pues me podía pasar por Venezuela solo para pisarlo pero estoy seguro que encontraría cosas muy bonitas y estoy seguro pues bueno que encontraría cosas pues que no me gustarían tanto pero vete a Noruega vete a Noruega ahora mismo y te encuentras pues pueblos con 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 400 habitantes y con dos dos mil magrebíes allí ociosos sin tener nada que hacer y viviendo de la subvención pues pues fíjate tú el plan y zonas de no go que se llama que están ya pensando el gobierno de por ejemplo el gobierno francés en el caso de París que están ya preparando ya el ejército para reconquistar las zonas de París donde no puede entrar la policía o sea es que en todos lados se cuecen avas como dicen en Andalucía entonces bueno yo sé bueno tenéis un gran país tenéis la gran ventaja y el gran problema del petróleo y mientras sea pues una una zona que tenga Estados Unidos tenga muchísimo interés y España también por otros temas pues bueno pues tendréis ahí siempre la intervención desde fuera tratando de socavar el país de que la gente esté mal y de todo esto y eso lo sabéis entonces cuidado con el discurso ya digo porque es que puede traer porque al final si caen bombas allí van a ser bombas americanas eso no tenga ningún ya verás como son americanas las bombas ¿sabes? o sea de una forma o de otra o subvencionando otros grupos como han hecho en el día nos queda un minuto milagros para finalizar ¿qué postura pondrías? ¿qué es lo que realmente si tú un último dato que se me pasó es que 4.600.000 venezolanos durante el gobierno de Maduro han tenido que salir de Venezuela por distintas razones razones que aquí las conversamos muy por encima pero que en cualquier momento si me invitan podemos hablar del tema educación específicamente o podemos hablar del tema de la alimentación para la quinta temporada yo me gustaría retomar otra vez este tema un poco más seriamente entre todos contando también con Miguel Celade Serafín Giraldo si me parece bien yo encantado solamente bueno comentar la milagro es una cosa bienvenidos todos los venezolanos aquí porque todos vienen con una carrera impecable y pagada y aprobada cosa que los españoles no tenemos con lo cual benditos los venezolanos todos los que vienen vienen con carrera que les pagó Chávez que por lo visto que está bastante bien vamos a decirle algo bueno al hombre digo yo después de que se lo cargaron para esto pero en fin ya hablamos otro día si queréis con el debate bueno eso sí y lo único las últimas palabras milagros que querrías desde hace más de 60 años esto también es importante que lo sepamos no fue en el gobierno que las universidades se convirtieron en universidades públicas y autónomas las universidades en Venezuela son autónomas desde hace más de 50 a 60 años entonces bueno la universidad gratuita fue del Batista o fue del Chávez la universidad gratuita digo no ninguna ninguna Batista ninguna ninguna Batista no no Batista no fue fue la época de Chávez no cuando Batista es Cuba nosotros no Batista ahí disculpa Batista madre mía perdona no el bueno el que el dictador que estaba ese si era un dictador estaremos de acuerdo no el que estaba cuando Chávez cogió el poder o no ese era una persona no el único dictador ha sido Pérez Jiménez y el régimen de Maduro y de Nicaragua ya vale 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 y Moni para finalizar dice en Venezuela hay un Auswing latino Auswing latino no lo entiendo Auschwitz se refiere Auschwitz ah un Auschwitz al campo de concentración sí al campo de ah un Auschwitz latino latino madre mía madre mía oye pues está bien bueno pues ya cuando vaya a Venezuela voy a ir a ver los campos de exterminio a ver si esos son de verdad eh o sea a ver a ver cómo los matan en fin bueno oye está bien Miguel Celades muchísimas gracias por haber estado gracias a vosotros a todos milagros bueno mira que más que un campo de este lo que hay es un gueto ya ajá muchísimas gracias por haber estado vale por haberlo presentado porque Joan se nos ha ido y espero que para la quinta temporada que retomemos con el tema de Venezuela pues por lo menos esté y esté alguna persona más si tú también la puedes atraer e invitar ¿tú dónde estás? en este momento estoy en Almería ¿pero tú puedes viajar a Madrid o algo? sí sí también vale a ver si coincide un martes que hagamos este tema y puedas acercarte aquí a la emisora y hacerlo un poco más ameno con otras personas más vale bueno muchísimas gracias y si quieres comentar algo rapidísimo eh tener la plena libertad aquí de de expresarte a la comunidad de venezolanos que me estén escuchando en este momento sí perdamos la esperanza de que en nuestro país vamos a tener libertad y vamos a estar en democracia y que muy pronto estoy segura que estaremos todos juntos en Venezuela abrazándonos como los hermanos que somos pues sí y sobre todo desde la puerta de la pirámide mucho amor eh mucha humildad y que a partir de ahora pues habrá ese camino y esa esperanza siempre dentro de un orden sin llegar a a las armas de que haya una libertad plena y podáis estar viviendo ahí pues sanamente bien y disfrutando de un país tan maravilloso como lo que eres tú muchísimas gracias amén gracias de la vez feliz adiós chau 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 chau